Los elevadores están en mantenimiento desde hace un par de semanas. Se les está dando mantenimiento preventivo. Los ingenieros, tanto de la empresa como los ingenieros de aquí mismo y los técnicos, estuvieron con el mantenimiento. Desafortunadamente las piezas que te mencioné ya son obsoletas. Tuvieron que ir a la Ciudad de México, regresaban, tuvieron que ir incluso a Querétaro. Se rehabilitó ya un elevador el día de ayer. Los elevadores tienen casi 30 años lo que tiene el hospital. Ya no se suspendieron cirugías, no se suspendió consulta externa. Entonces, si un paciente requirió que se bajara por las escaleras, se le hizo con todas las medidas de seguridad para que el paciente no tuviera ningún percance. Nunca hubo un acto de omisión, nunca hubo ningún dolo y no se ha dejado de atender. El hospital no está colapsando, como mencionan por ahí. El hospital está funcionando.